Mujeres Gitanas En esta mañana, como parte de las actividades programadas del área de igualdad, tenemos la lectura de un manifiesto de Mujeres Gitanas. Un manifiesto que viene avalado por las entidades que trabajan para mujeres y para el colectivo general gitano de nuestra ciudad, como es Fundación Secretaria Gitanos, Mujeres Gitanas Pará y FACAL y la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas. Un manifiesto que es algo pionero, algo nuevo, algo innovador, donde las mujeres tienen hoy su voz, alzan su voz al resto de la ciudadanía, al mundo entero, para declarar que somos mujeres, que somos gitanas y que reivindicamos los mismos derechos, las mismas elecciones que el resto de las mujeres. Está bien que se plantee un 8 de marzo diverso, donde todas las mujeres de todas las etnias, de todas las culturas, de todos los lugares del mundo tengan cabida y también tengan su mensaje identificativo, cultural también, y que vengan globados dentro de las desigualdades que tenemos entre las mujeres y los hombres. Un 8 de marzo que me he marcado, como decía, por esa diversidad, esa diversidad de actividades también que dentro del Consejo Local se plantean para el área de igualdad y que, por supuesto, hacen un abanico muy amplio de actividades para que el área de igualdad pueda gestionar este tipo de actividades durante un mes que reivindican los derechos de las mujeres, la lucha constante por ello y el mantenimiento de los que ya tenemos. La Fundación Secretaria de Ojitano, siempre unida a FACAL y a PARAJ, como no puede ser de otra manera entidades, que trabajamos en pro de la comunidad gitana, tanto en Linares como en otros muchos municipios, nos unimos un año más en torno a las actividades que se organizan con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, precisamente dentro de las actividades programadas por el Consejo Local de las Mujeres. Y una de las actividades que hemos programado es la concentración que llevamos a cabo esta mañana, en la que vamos a llevar a cabo la lectura de un manifiesto por parte de nuestras mujeres gitanas, mujeres que hoy están aquí en representación de muchísimas mujeres gitanas que trabajan y luchan diariamente por la igualdad, la igualdad como mujeres, la igualdad como gitanas y, por supuesto, la igualdad para gozar de los derechos, de las oportunidades, en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos y de ciudadanas. Y, bueno, pues es un honor estar aquí esta mañana y acompañada de todas las entidades, respaldadas por el Ayuntamiento de Linares. Y, bueno, pues aquí estamos para aportar nuestro granito de harina para luchar por la igualdad. Gracias. Gracias. Gracias.